¡Suscríbete al canal! Mandáselo a Telefe después Sí, ahora van a escuchar cuando le llegue el video que vos dijiste El conductor se la come ¿Cómo se llama? Paulowski, Paulowski se la come Germán es un capo ¿Un gato? Tomá, mami Capo Tiene el logo que es un capo Tengo que tener así Eso, está para arriba, eso es uno Son mi picor Estamos en la boca del tornado ¿Te imaginas que nos chupa? Si, no, le van a caer Mirá, ahí hay viento frío ahora, ¿viste? Mirá, mirá cómo se desliza Pero si hay viento frío no se va a hacer nada Es como que esas nubes están saliendo de adentro de las zonas Para eso es humo, ¿no? Eso es humo Esa, de la radio, diccion Pueden si un registro ¿Viste una ruta? ¿Cómo hicimos así? Aperti Pec disobed Let's go değ Cleático Rafa, mirá el cielo, vení Siente ¡No, no! ¡Me viene el lino! ¡Pero cómo se va a ver! ...ese a como se deslizan las nubes ¡Wuow! ...siganlos en el estado ... ...que con la... ...que se deslizan todo rápido ¡Wuow! ¡Estamos! ¡El lino! En la costa tránsula En la costa tránsula Yo creo que está distinto Si, va distinto Uy, tenemos una espadroma De aquí para donde van ellos Mirá, mirá, mirá Yo estoy todo para arriba, eh Yo estoy todo para arriba, que raro Muy largo el video para subir la feira Más de un minuto